Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más al Topos Tiazos Esta semana se lo lleva Trolls Benny con este pedazo de borrazo en Grand Theft Auto 4 Veámoslo ahí, va con un coche deportivo de noche y en el aeropuerto creo que está Bueno pues empieza a acelerar, ve una rampita y al fondo dice venga vamos a hacer una tripe mortal ahí con tirabuzón Bueno pues coge, va al filo, pega una vuelta de campana, pega casi dos y se queda pues boca abajo Y nada y se quedó y aviso la grúa seguramente después Y bueno nada chavales lo mismo de siempre, si queréis participar si tenéis algún vídeo como este y lo queréis enviar Lo único que tenéis que hacer es enviarme en un mensaje privado con el asunto top Y si queréis dejar algún mensajito pues me dejáis Bueno pues daros las gracias a la gente que está pasando vídeos Y bueno pues nada, nos vemos en un próximo vídeo, adiós